La cuenta regresiva del Festival de Entango ya está en marcha. Sí, así es. Va a comenzar este viernes 20 y sábado 21 en la municipalidad, con entrada libre y gratuita como siempre. Y este es nuestro sexto festival, Pehuajó Estango, lo cual la verdad que estamos muy contentos de poder hacerlo nuevamente este año, como siempre con la coordinación de Martín Día, que hace siempre de estos festivales un lujo y un placer poder escuchar y ver a los bailarines y a los músicos interpretando todos los tangos argentinos. Y bueno, va a comenzar los dos días a las 21 horas. Siempre somos muy puntuales en este Festival de Tango y van a estar presentes el viernes 20 todos los artistas pehuajenses, que en este caso van a estar coordinados musicalmente por el profesor José Félix Voces, que siempre colabora con nosotros. Bueno, y en este caso en particular va a estar coordinando a todos los artistas que van a estar el viernes. Y van a estar cantando e interpretando tangos. Claudia Arzuaga, Analia Galeani, Kevin Gómez y Damián Sánchez, Mercedes Brachetti y Nacho Sánchez, Aquilino Tito Gómez y Mirta Voces, la Escuela de Tango Arrabal, dirigida por Darío Sánchez, que es un taller que tenemos en la Secretaría de Cultura, que funciona los sábados con muchísimos alumnos y que van a tener la posibilidad de presentarse en este festival, como no han hecho en otros. Y el día sábado también vamos a comenzar a las 21, con un espectáculo que ha traído Martín, que la verdad es un placer poder tener a Cecilia Figaredo acá en Pehuajó, en nuestra ciudad, para el Festival de Tango, con justamente el Grupo Boulevard Tango, que son seis bailarines en escena, el Quinteto de Tango y Jesús Hidalgo en la voz. Así que los esperamos a todos y el broche de oro también para el sábado, además de, por supuesto, Cecilia Figaredo, es la agrupación vocal Pehuajó, dirigida justamente por Martín Díaz, el coordinador musical de este festival, que va a estar haciendo la primera presentación de este año. Andrea, hubo un cambio de escenario en lo que se decía habitualmente el festival de Quinteto de Salón Blanco, va a ser en el hall. Sí, sí, va a ser en el hall de la municipalidad, para que no sea un impedimento para toda la gente que quiere venir a participar de este festival y disfrutar de la música argentina, en este caso el tango. En este caso, el ingreso será, digamos, por donde llega, no hay reserva de ubicaciones. No, no hay reserva de ubicaciones. La idea es que, bueno, que lleven en tiempo y forma para poder ir buscando su lugar y poder comenzar puntualmente con el festival como lo hacemos todos los años.